Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo editar tus transiciones en PowerPoint. Si tenéis un documento, por ejemplo, con estas dos diapositivas, y tenéis alguna transición, por ejemplo, aquí vemos que tenemos una transición, hoy te voy a enseñar a cómo editarlas. Por ejemplo, el tiempo que tarda en ponerse la transición, etc. Es muy sencillo y funciona al mismo modo, ya sea que tengas un ordenador Windows o Mac. Lo que vamos a hacer es irnos a la diapositiva que tenga la transición y nos iremos al menú superior donde ponga transiciones. Como veis, aquí se va a marcar la transición que tenéis. En este caso es esta de aquí. Ahora nos iremos al apartado de la derecha, donde podremos editar la duración de esta, que está en un segundo. Imaginemos que pusiéramos 5 segundos. Como veréis, va a tardar 5 segundos en realizarse el total de la transición y también podremos añadir un efecto de sonido. Por ejemplo, un láser, una explosión, un martillo, etc. De este modo podréis editar la transición. Yo dejaré solo un segundo. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.